Y también nosotros sabíamos que íbamos a tener serios problemas de carácter social, de carácter político después de esa reelección, lo cual también se configuró. Eso solamente ha sido replicado por el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, que ha dicho que vivimos en una dictadura. Pero sobre todo, mire, vivimos en un país donde hay autoritarismo, hay represión, no se aceptan las diferencias, ser de la oposición es casi un crimen. La libertad de expresión se ha visto mermada en este país. Mira lo que ha sucedido. El juez natural contra María Olisa Borjas fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Eso manda un mensaje claro. El mensaje de, como presidente de la Corte, estoy mandando un ejemplo para todos ustedes. Los demás que decidan hablar, cállense. Pero eso a nosotros no nos va a amedrentar, en lo absoluto. Pero importante, yo creo que las relaciones comerciales, las relaciones de hermandad entre El Salvador y Honduras se mantienen, se van a sostener. Somos los países que más nos parecemos en Centroamérica. Las relaciones entre los gobiernos posiblemente generen fricción, algún tipo de fricción, de resistencia. Pero eventualmente también van a tener que dialogar. Yo creo que la opinión personal del presidente electo de El Salvador no va a dañar las relaciones de gobiernos, entre los gobiernos, entre los gobiernos que deben interactuar para darle respuesta a problemas comunes. El desplazamiento interno, la migración, el crimen organizado, el narcotráfico o narcoactividad, como le llamamos nosotros.